¡Presente! ¡Arruz! ¡Presente! Señor Presidente Constitucional de la República La ceremonia por el centésimo nonagésimo tercer aniversario De la batalla de Ayacucho y día de nuestro ejército Se encuentra lista Lo invito a presentar su saludo a nuestra bandera de guerra Y pasar revito a las tropas Señor Presidente Constitucional de la República ¡Se va a dar inicio a la ceremonia! ¡Gracias! 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 Señor General, Jefe del Ejército, Comandantes Generales, Almirante, Jefe del Comando Conjunto, Doctor Duverly, Ministro de Defensa, Ministro de la Producción, Vicario General Castrense, Amigos todos! Este es un día muy importante, no solo para recordar el pasado, porque como bien lo dijo el Comandante General, la guerra no se acabó en 1821, siguió hasta el 24 y después hasta el 66. Ponerle punto final a estos episodios es muy difícil y para eso necesitamos una fuerza armada fuerte y obviamente un ejército fuerte que es el que tiene los pies en la tierra. Quiero felicitarlos por la operación de los últimos días en el BRAEM, así como a la policía que participó en esta operación en forma destacada. Pero esto, igual que la independencia, es solo un hito, se tienen que dar muchos más. Y estos hitos son complejos, es infraestructura, es la guerra contra la droga, que está solo en parte en nuestras manos, porque lo que mueve la droga es la demanda, la demanda internacional. Es una lucha complicada que contamina, el mundo contamina, el mundo contamina nuestra sociedad, pero para poder tener algún chance, necesitamos una fuerza armada y una policía bien organizada, bien financiada y competente. y lo estamos logrando, lo estamos logrando. Ahora quiero, ya que el general Ramos Hume mencionó las fronteras, decir que nos tenemos que ocupar mucho más de nuestras fronteras. nuestras fronteras están abandonadas. Yo he estado en Huepi, hay un cuartel, hay unos soldados, la mayoría muy jóvenes, motivados, he estado en Purús, he estado en muchos sitios, pero lo que se ve es no sólo distancia de los centros económicos del Perú, pero una tremenda pobreza. Una frontera con pobreza va a ser un colador para el contrabando y la agitación. Tenemos que trabajar más en las fronteras, tenemos que permitirles que atraigan inversiones. Hoy hay restricciones. Vamos a plantearle al Congreso un proyecto de reforma constitucional que permita que más inversión vaya a las fronteras. lo discutiremos. Estamos listos para conversar y buscar soluciones. Otro tema muy importante es el tema de la tecnología. Porque el mundo hoy está cambiando a una velocidad sideral. No sabemos realmente en 10 años, 15 años, 20 años, cómo vamos a enfrentar los retos que vienen de afuera. hoy hay tres o cuatro países en el mundo que están controlando las redes, que pueden apretando un botón inhabilitar las redes de un país. Y hay dentro de esos países hay uno que dicen los periódicos quieren enviar misiles a través del Pacífico hasta Estados Unidos. Y claro, aquí en el Perú estamos lejos de ese país. Pero ese reto va a ocurrir. No necesariamente contra nosotros, pero va a cambiar un poco cómo se ve el panorama internacional. Y por eso es fundamental que tengamos nosotros nuestra inteligencia, acceso a la tecnología, fuerza y sobre todo lealtad y organización. Yo voy a apoyar en todo lo que puedo para mejorar la financiación, apoyar a mis ministros para que mejoren la gestión en sus sectores y a la Fuerza Armada le digo estoy con ustedes y al Ejército les digo siempre estaré con ustedes. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 Señor Presidente Constitucional de la República voy a colocar en descanso Gobierno del Perú Trabajando para todos los peruanos